A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Dice así la palabra de Dios Hechos capítulo 3 versículos 11 hacia el 13 Y de ahí nos vamos a ir al verso 16 Hechos capítulo 3 versículos 11 al 13 dice así Y teniendo asidos a Pedro y a Juan El cojo que había sido sanado Todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón Viendo esto Pedro respondió al pueblo Varones israelitas ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob El Dios de nuestros padres ha glorificado a su hijo Jesús Y por la fe en su nombre A este que vosotros veis y conocéis Le ha confirmado su nombre Y la fe que es por él Ha dado a este esta completa sanidad En presencia de todos vosotros Pueden tomar su asiento Gloria a Dios Y vamos a poner nuestra fe En Cristo Jesús Que murió y resucitó Vamos a poner nuestra confianza En el único Dios Que creó los cielos y la tierra Una vez más hermanos, hermanas Les invito A que no mantengamos nuestras vidas Atadas a otra religión más Sino que Nos demos cuenta Si es que no lo sabemos Que nosotros No pertenecemos A otra religión más En este mundo Que nosotros Hemos tenido una experiencia Real y personal Con el mismo Dios de los cielos Y que a cada día Que nosotros le invoquemos Algo glorioso Debe suceder Debe suceder No le digo puede suceder Porque de que puede Puede Pero debe estar sucediendo En medio nuestro Gloria a Dios Una vez más Le voy a Dar una idea De lo que trata aquí La palabra de Dios Esto se refiere Esto se refiere A aquel cojo Que estaba Sentado a la puerta Del templo La hermosa El cual Les comentaba En el mensaje Anterior En el día de ayer Y les decía Que según la palabra De Dios Ese hombre Estaba humanamente Destinado A permanecer Toda su vida O corta O larga Estaba ahí Tendido A la puerta Del templo Y que ese hombre Ya estaba Con la idea Con la mentalidad Que iba a morir Así Como estaba Inválido Cojo Dependiente De alguien Para llevarlo A ese lugar A que le dieran Una limosna Pero él Nunca se imaginaba Que estaba Por manifestarse A su vida El Cristo Resucitado Y por qué Le digo El Cristo Resucitado Porque la palabra De Dios Dice Que aquel hombre Esperando Recibir Una limosna De Pedro Y Juan Como la recibía De todos los demás Que asistían A la oración En esa oportunidad No recibió Una moneda De Pedro Y Juan Pero recibió Algo más grande Todavía Recibió La sanidad Recibió La presencia Del Cristo Resucitado Recibió El poder Del Espíritu Santo Que movía A Pedro Y a Juan Y que fue El Espíritu Santo El que le ordenó Que se levantara Porque la palabra De Dios Hermano No porque lo dijo Pedro No porque lo dijo Juan Sino porque lo dijo El Espíritu Santo A través de ellos Dios dice que ha llegado Un momento Cuando aquel hombre Cuando aquel hombre Esperaba recibir Una limosna A mí siempre A mí siempre me ha tocado esto Siempre hermanos Me ha hecho temblar esto Que hermano Rodríguez Que de pronto Se encuentran Tres hombres Ahí El cojo El cojo Y Pedro Y Juan Ahí estaban Los tres Uno Que estaba A cojo Que estaba Inválido Y dos Que entraban A orar Al templo Y entraban A la hora Novena La de la oración Como dice la palabra De Dios Señal Que era una Costumbre De ir A orar Al templo A esa hora Pero ese día Cambiarían Las cosas Ese día Mi hermano Mi hermana Habría Un cambio Habría Algo diferente Porque hermano Rodríguez Porque ese día Hermano Hermana Aquel hombre Que estaba Según su propia Mentalidad Destinado A estar Toda su vida Tirado ahí Ese día Se manifestaría El poder De Dios Y aquel hombre Se levantaría Y dice La palabra De Dios Que cuando Pedro Y Juan Le miraron Y le dijeron Directamente No por ellos Sino por el Espíritu Santo Que los poseía Que los movía Que los llevaba No tenemos Plata Ni oro Pero lo que Tenemos Te damos En el nombre De Jesucristo De Nazaret Levántate Y anda Bendito sea El nombre Poderoso De Cristo Jesús Y sabe usted Hermano Que a ese mismo Cristo Estamos adorando Usted y yo En esta noche Sabe usted Hermano Hermana Que en esta noche Estamos celebrando El glorioso momento Cuando el Cristo De la gloria Que expiraba En la cruz Del calvario Y decía Consumado es Se han roto Las cadenas Del pecado Consumado es Se ha llevado a cabo La redención Consumado es Los pecados Han sido perdonados El hombre Ha sido libre Ahora solamente Falta que se le dé El mensaje Y que se haga Una realidad En él Dale un aplauso Al Señor Con todo tu corazón Yo ya siento Algo Que se está moviendo En estos días Hermano Hermana Déjame decirte Yo pensé Que ya no iba a poder Dar este tipo De mensajes Solamente estudios Sentado ahí En mi escritorio Pero al Señor Le ha placido En esta noche Y en estos días Mandarme Hacer un trabajo Como lo hice Muchos años Y por eso En esta noche Déjame decirte Algo No te digo Va a suceder Ya Ha estado sucediendo Porque el Espíritu Santo Es el que nos ha traído Y es un plan de Dios Para estar aquí Y Dios tiene algo especial Para ti Y para mí En esta noche Dale un aplauso Al Señor Con todo tu corazón Bendito el nombre Poderoso del Señor Gloria a Dios Oiga bien Hace un rato Les dije Hermanos Dios me ha mandado A la ciudad De los ángeles Y les dije No me dejen Solo aquí Y por qué Hermanos Rodríguez Porque quiere Que le ayudemos No permítame Yo he sido Enviado aquí A predicar A Cristo Que murió Por los pecados He sido Enviado aquí A predicar A Cristo Que con su muerte Dice en Hebreos 2.14 Destruyó A Satanás Que tenía El imperio De la muerte Yo he sido Enviado aquí A predicar A Cristo Resucitado Yo he sido Enviado aquí A predicar Que el Espíritu Santo Ha sido Derramado Ahora Pues para qué Estoy yo Solo aquí Yo ya sé Que Cristo Murió Yo ya sé Que Cristo Resucitó Yo ya siento El Espíritu Santo Moviéndose en mí Aquí hacen falta Hombres y mujeres Para que reciban La bendición Del Señor Hacen falta Hombres y mujeres Los cuales sean Recipientes De las bendiciones Divinas Dios tiene Algo para ti Hermano Dios tiene Algo para mí Así es que Vamos A disponernos Y vamos A recibir La palabra De Dios Oiga bien Mucha gente Que no Nos ha Visto En televisión O nos ha Escuchado Va a escuchar Por televisión Y me va a ver En televisión Cuando yo les digo A ustedes En mensajes Anteriores Les he dicho Cuando se van A morir Hermanos Y Hace un año De un año Para atrás Yo les decía Eso frecuentemente Hermanos Hay que buscar A Dios Con todo el corazón Y les decía Cuando se van A morir Y todos se reían Así como en broma Se reían Como diciendo Hermano Rodríguez No esté jugando No esté bromeando Y el año 2020 El Señor Nos dio Una sorpresita Y la muerte Nos llegó Muy cerca De la casa Y el agua Del río Que se creció Nos llegó Muy cerca Y yo nada Más quiero decir Hermano Hermana Yo no veo Otra cosa Que el Dios De los cielos Poniendo su mano Sobre este mundo Tratando De presionarlo Un poquito Aunque el mundo Sienta que se ahoga Sienta que le duele Ahí estaba La mano de Dios Presionando Que doy gloria a Dios En estos momentos Porque no siguió Su mano Presionando Porque si no En este momento Ya hubiéramos Muchos Siendo contados Como el resto De los muertos Alguien pueda decir Bueno Damos gracias Por las vacunas Damos gracias Por esto Por aquello Déjeme decirle No son las vacunas No es la inteligencia De los científicos No son los doctores Los cuales son Grandes Y renombrados Es el Dios De los cielos Que tiene Misericordia Y que ha detenido Esto por un poco tiempo Suficiente Para que usted y yo Podamos entender Que es necesario Buscar a Dios Que es necesario Acercarnos a Dios Y yo le digo Mi hermano Mi hermana Puede ser que mañana O pasado Este que les habla Pueda morir Por uno de esos virus Porque de algo Tenemos que morir Ah pero si nosotros Recibimos Palabra de Dios Y buscamos a Dios Con todo su corazón Es más probable Que el Señor Nos guarde Que el Señor Nos cuide Porque dice La palabra del Señor Caerán a tu lado Mil Y diez mil A tu diestra Pero a ti No llegarán Si buscamos a Dios Si nos humillamos A Dios Podemos tener Posibilidades grandes De ir caminando En medio De los virus De las pandemias De tantas cosas Y sin embargo Ir glorificando El nombre del Señor Dios dijo A mi vida Hace unos años Atrás El pecado Va aumentando La maldad Va aumentando Pero yo quiero A una iglesia Que vaya En medio De la maldad Y en medio Del pecado Glorificando A su Dios Y aquí estamos En esta noche Bendito sea El nombre Poderoso Del Señor Nosotros Entendemos El plan De Dios Y aquí estamos Dándole Gracias a Dios Porque esta tormenta Ya está pasando Y vamos A hacer recuentos Vamos a hacer inventario Y vamos a ver Cómo vamos A empezar Nuevamente Ya podemos Decirle Señor Aprendimos La lección Sabemos Que cuando te decides No hay sabios Que puedan dar La cura Ahí estaban Todos Que no encontraban La cura Y el Dios De los cielos Nos podía haber Matado Casi en un año Que nadie Encontraba La cura Pero permitió Que esta gente Encontrara La cura Para darnos Un poco De confianza A nosotros Pero no es El hombre Es el Dios De los cielos El que tuvo Misericordia Dale un aplauso Al Señor Con todo tu corazón Bendito sea Su nombre Yo no sé Si te das cuenta Pero el Señor Nos está metiendo En un nuevo nivel El Señor Nos está llevando A un nuevo terreno Algo está Comenzando Ya estamos Como con un nuevo Comienzo Y como no Si nos detuvieron Casi un año De podernos Congregar Había muchos Que decían Que era el anticristo El que nos detenía Que era una persecución De los cristianos No hermano Todavía no saben Ni lo que es El ataque al cristianismo Todavía no saben Lo que es el anticristo Es más Nosotros no vamos Estar ahí Solamente le digo Que el Señor Nos está probando A ver si realmente Le amamos Y a ver si estamos Atentos A su llamado Y aquí estamos Le podemos decir Señor Aquí estamos Hemos sentido Señor Que tú nos has Hablado Se ha movido La tierra Y nosotros Nos hemos dado Cuenta Que ahí estás tú Dale un aplauso Al Señor Algo está sucediendo Ya Esto no es emoción El poder Del Espíritu Santo Se está moviendo Y yo creo Que muchas cosas Van a suceder Entre tanto Que está el mensaje De la palabra Dios va a estar Sanando a los enfermos Dios va a estar Libertando a los cautivos Y Dios va a estar Haciendo hablar En otras lenguas A muchos de aquellos Hermanos Que no han podido Tener una experiencia Con el poder De lo alto Bendito el nombre Del Señor Aleluya Mira lo que dice Ahí en el verso 12 Ahí Después del principio En el versículo 12 Hechos capítulo 3 Versículo 12 El apóstol Pedro Se dirigió A todos Los judíos Que se habían Sorprendido Oiga bien Yo siempre me he puesto A pensar En esto Y yo siempre he dicho Como a veces Dios Nos compromete A nosotros Ahí estaba Un hombre Cojo A la puerta Del templo Ahí estaba El templo La sinagoga Judía El templo De los judíos El orden De los judíos Como en cualquier Otro lugar Es muy especial Ahí estaba Un hombre Cojo A la entrada Del templo Ahí llegaban Dos hombres A orar Y de pronto Dios levanta Aquel que estaba Cojo Aquel que estaba Paralizado Lo levanta Y como El mismo Espíritu Que levanta Al cojo Lo hace Que agradecido Se tome De la mano Una Mano De él A la mano De Pedro Y otra mano De él A la mano De Juan En agradecimiento Los tomó De la mano Y comenzó A saltar En agradecimiento Y yo les digo Hermanos Si alguien Así Como estaba De Tocado Aquel hombre Si alguien Tocado Como aquel Hombre Que el Poder de Dios Lo levantó Me toma De la mano Agradecido O salto Con él O me tira Al piso Así es Que seguramente Que Pedro Y Juan Empezaron A saltar Al ritmo De aquel Que estaba Que había Estado Cojo Y el asunto Siempre he dicho Yo esto Señor Porque El cojo Los tomó De la mano Y porque No echó Carrera Para afuera Lejos Del templo Porque Los tomó De la mano Y se metió Al templo Para hacer Un escándalo Dentro Del templo Y ahí La gente Estaba Confundida Porque estaba Confundida Hermanos Rodríguez Porque veían Aquel hombre Que había estado Cojo Que caminaba Estaban sorprendidos Pero también Estaban sorprendidos Porque había Un escándalo Dentro del templo Que irreverencia Que falta De seriedad Que falta De santidad Brincando Dentro del templo Y gritando Dentro del templo Estaban Todos Confundidos Y no hallaron Más Que poner La mirada En Pedro Y Juan Como diciendo Estos Lo levantaron Estos Hicieron Todo eso Y mire Que precioso Dijeron Pedro y Juan Varones Israelitas Porque están Poniendo su mirada En nosotros Como si nosotros Por nuestro poder Y por nuestra Piedad Por nuestra Misericordia Hubiéramos Hecho andar A este hombre Porque Y ahí es donde Ellos dicen Es Jesús Mire que precioso No somos Nosotros Es Jesús Gloria a Dios Es Jesús El que se ha metido En la vida Del cojo Es Jesús El que ha levantado Al cojo De su condición Nadie más Lo había levantado En todo el tiempo Que tenía tirado Ah pero ese día Llegaron Aquellos dos hombres Pedro y Juan Que no venían solos Y digo no venían solos Porque llegó un momento Cuando le dijeron No tenemos Plata ni oro No traemos Plata ni oro Con nosotros Ah pero traemos Alguien con nosotros Que él es especialista En levantar A los paralíticos No tenemos Plata ni oro Pero lo que tenemos Te damos En el nombre De Jesucristo De Nazaret Levántate Y anda ¿Entiendes hermano? Pero que no era El Jesús Que habían crucificado Que no era El Jesús Que habían sepultado Que no era El Jesús Que supuestamente Habían derrotado Los judíos Y que lo habían Colgado en la cruz No Era El que había Resucitado Ya no era El mismo Que murió En debilidad Ahora era El que resucitó En poder Oh dice No somos Nosotros Es Jesús Dios Le levantó De entre los muertos Y lo que ustedes Están viendo Es El fruto De la muerte Y la resurrección De Cristo La Biblia dice Mi hermano Mi hermana Que por el pecado Venía la muerte Y por causa Del pecado Las enfermedades Y si ahí Se estaba levantando Un cojo Un hombre Que estaba Incapacitado Quiere decir Que entonces El pecado Ya se había Quitado Por la muerte De Cristo Murió Cristo El pecado Fue quitado Y ahí estaba Dando testimonio Porque mientras Que no se le hiciera Daño al pecado El dolor La enfermedad Seguía ahí Y seguía también La condenación Para el hombre Pero Cristo Jesús Murió Por nuestros Pecados Y ahí Se estaba Dando testimonio De que realmente Era verdad Lo que Cristo Jesús Había dicho Porque Cristo Les dijo A sus discípulos Esta es Mi sangre Del nuevo pacto Que por muchos Es derramada Para el perdón De los pecados Si se estaba Levantando El cojo De aquella condición Si se estaba Levantando El que estaba Enfermo Es porque Era una realidad Que en la misma Gloria Se había aceptado Ya El sacrificio De Cristo Bendito sea El nombre El nombre Poderoso Del Señor Dale un aplauso Al Señor Aleluya Alguien Está creyendo Lo que se está Diciendo Y alguien Está sanando No solamente Hay sanidad Desde el cuerpo Hay sanidad Desde el alma Hay personas Que tienen Resentimientos Con sus padres Con sus hermanos Hay mujeres Que tienen Resentimientos Con alguien Que le maltrató Con alguien Que se burló De esa hermana De esa mujer Alguien Que jugó Con sus sentimientos Alguna mujer Que fue violada Un niño Que fue violado Y que ahora Es un hombre Y que hay amargura Y que hay resentimiento De eso también Cura El Cristo De la gloria Hay personas Que vienen Llevando una carga Por todos lados Pero de pronto El poder de Dios Se muestra Y ese hombre Esa mujer Es libre Será que aquel Hijo libertare Será verdaderamente Libre Dale un aplauso Al Señor Con todo tu corazón Aleluya Gloria a Dios Y pensar Oye esto Y pensar Que ahí donde estaban Pedro y Juan Ordenándole al cojo Que se levantara Por el poder de Dios Ahí se comenzaba La era que vivimos Ojalá que me entiendas Ahí se comenzaba El tiempo Que estamos viviendo Ahí se comenzaba A mover La verdadera iglesia De Cristo Jesús ¿Qué quiere decir Con eso hermano Rodríguez? Es que tú y yo Seguimos siendo La iglesia de Cristo Entre tanto Que la iglesia de Cristo Este caminando En esta tierra Seguirán Seguirán viéndose Las mismas maravillas Los mismos milagros Cuando tú tengas Tiempo Le Mateo 28 20 Y ahí dice La palabra de Dios Que los discípulos Iban predicando Que Cristo murió Que Cristo resucitó Pero a la misma vez Que ellos Iban predicando Que Cristo murió Y que Cristo resucitó El Señor ¿Cuál Señor? El Señor que resucitó Porque no puede ir Moviéndose alguien Que está muerto Y ahí dice En Mateo 28 20 El Señor Iba con ellos Por todas partes Y allá en Marcos 16 19 y 20 También dice El Señor Yo iré con ustedes Por todo el mundo Y dice Allá en Marcos 16 Que el Señor Iba con ellos Ellos iban predicando La palabra Y el Señor Iba ayudándoles Es decir Entre tanto Que ellos predicaban La palabra del Señor El Señor Iba haciendo milagros Y maravillas Bendito sea El nombre Poderoso del Señor Dele gloria Dele honra Aquel que vive Y reina Para siempre Gloria a Dios Oiga que preciosa Es la palabra de Dios Mire lo que dice aquí Cuando los judíos Pusieron la mirada En Pedro y Juan Pensando que ellos Eran los que habían Levantado Aquel cojo Dice así Ahí en el verso 12 Hechos 3 12 Varones Varones israelitas ¿Por qué os maravilláis De esto? ¿O por qué ponéis Los ojos en nosotros Como si por nuestro poder O piedad Hubiésemos hecho Andar a este? Vea de dónde venía La bendición Vea de dónde venía La bendición Verso 3 El Dios de Abraham El Dios de Isaac Y de Jacob El Dios de nuestros padres O el Dios de nuestros Antepasados Ha glorificado A su Hijo Jesús De dónde venía La bendición La bendición Venía de la misma Gloria Dijeron Pedro y Juan No nos miren a nosotros No somos los de la bendición Hay muchos predicadores Por ahí Que van diciendo Que ellos son Los que Dios Usa para sanar Las enfermedades Que me perdonen Pero no es cierto Aquí dice La palabra de Dios Los verdaderos Siervos de Dios No se toman Gloria Para ellos mismos Los verdaderos Siervos de Dios Dicen la verdad Y Pedro y Juan Estaban diciendo La verdad Aquellos judíos No pongan La mirada De nosotros No somos Nosotros Entonces De dónde viene Aquello Viene de la gloria ¿Por qué viene De la gloria? Porque Dios Ha glorificado Dios ha llevado A la gloria Jesús Se llevó El testimonio Del sacrificio De Cristo A la misma gloria Por eso Cristo tenía Que ascender A su gloria Y ahí En capítulo Uno de los hechos Ahí dice Que Cristo Ascendió A los cielos Se fue A su gloria ¿Por qué? Porque tenía Que entrar A la gloria Misma Dando testimonio De haber muerto Para que allá Recibiera toda autoridad Y todo poder Y allá se testificara Que había muerto Por el pecado Que había vencido A Satanás Y por eso Y por eso Es que estaban Sucediendo Aquellos milagros El Dios De Abraham El Dios De Isaac Y el Dios De Jacob El Dios De nuestros Antepasados Ha glorificado A su Hijo Jesús ¿Qué estaban diciendo? Esto que ustedes Ven que se levantó El cojo Este milagro Que ustedes ven Es porque Dios Honró A Jesús En lo que hizo Es porque Dios Se agradó Del sacrificio De Cristo Y porque Cristo Se entregó Completamente Por nosotros Es que Dios Da esas bendiciones Hermano Hermana Una vez más Le digo Entre tanto Que vayamos Caminando En esta tierra Así sean Dos años O tres años O diez años Yo le doy Gracias a Dios Que ya llevo Más de cuarenta Y tres años Déjeme decirle Entre tanto Que vayamos En esta tierra Todavía Es decir Que no muramos Entre tanto Que vayamos En esta tierra Que no haya venido Cristo por nosotros Este poder Nos acompañará Todos los días De nuestra vida Ese Cristo Resucitado Y glorificado Está entre nosotros Yo solamente Le pregunto ¿Dónde está Cristo Hermano? Yo nada más Le pregunto ¿Dónde está Cristo Hermana? Cristo está En mí ¿Cuál Cristo? No el Cristo Muerto Está en mí El Cristo Resucitado Pero ese Cristo Resucitado También se glorifica Y se manifiesta Desde la misma Gloria La misma Gloria Se mueve En ti La misma Gloria Se mueve En mí La misma Gloria Se mueve En medio Nuestro Así dice La palabra De Dios Que se sigan Repitiendo Las hazañas Del Todopoderoso Que se sigan Repitiendo Los milagros Del Dios De los cielos Dispongámonos Prestémonos Para que el Señor Para que el Señor Se glorifique Nosotros Y solamente Hace falta Fe Solamente Hace falta Creer Oiga Esto es serio Ayer La va a ver La va a ver Así Él no sabe Nada De estas cosas Que va a pensar Y yo les digo No se preocupen El mismo Que le encendió El fuego Sabrá Que hacer A poco Enciende Al hombre También Ahí A poco Él se glorifica También En la vida De él Es más Si el Señor La tomó Él sabrá Que va a hacer Con ella Pero eso Es lo que buscamos Y no vamos A parar Cosas grandes Van a estar Sucediendo Ojalá Que el Señor Nos encendiera Como se encendió El pueblo Aquel Que estaba reunido El día De Pentecostés Cuando dice La palabra De Dios Que sobre Cada uno De ellos Había Como una Llama de fuego Llama de fuego Del cielo Llama de fuego Del poder De Dios Sobre cada uno De ellos Y dice El Espíritu Les daba Que hablasen Lo que ellos Hablaban Era lo que El Espíritu Santo Les daba Que hablasen Bendito Sea El nombre Poderoso Del Señor Aleluya Mire lo que dice Acá En el versículo Trece Esto es Hechos Capítulo Tres Versículo Trece Dicen Pedro y Juan El Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob El Dios De nuestros Padres Ha glorificado A su Hijo Jesús Y note aquí Y por la fe En su nombre A este A este Que era cojo A este Que estaba Tendido Ahí en el piso A este Que vosotros Veis y conocéis Le ha confirmado Su nombre Y por la fe Que es Por él Oiga bien Y la fe Que es Por él Ha dado A este Esta Completa Sanidad En presencia De todos Vosotros Que tremendo Verso 16 Y por la fe En su nombre Oiga que precioso Porque ponemos La confianza En que realmente Cristo murió Y resucitó Esto es algo Más Nada más De decir Si yo creo Que él murió Y resucitó Es algo Que se penetra Muy adentro Es algo Que se profundiza Mucho Es algo Que el mismo Espíritu Hace sentir A la persona Que ama A Cristo Jesús Uno nada más Se dispone Uno nada más Se pone En las manos Del Señor Y cuando hay Sinceridad En el corazón De la persona El Señor Como que te marca Aquella verdad Allá dentro De ti Como que el mismo Espíritu de Dios Te hace sentir Allá en lo más Profundo Que eso es Una realidad Y de pronto Empiezas a sentir Las reacciones De la fe De la confianza En lo que dice La palabra De Dios Déjame decirte Estamos comenzando Aquí apenas A pedir La bendición De Dios Para que se remueva La incredulidad Estamos apenas Empezando a pedir Al Señor Que comience A moverse Va a llegar El momento Cuando personas Hombres O mujeres Ahí donde están Van a estar Experimentando Lo que es El poder De Dios Y esto va a ser Claro Eso va a ser Notario Va a ser Notario Porque dice La palabra Del Señor Que aquel Que pide Recibe Que aquel Que toca Se le abre Cristo dijo Todo lo que Pidierais En mi nombre Confiando Creyendo Yo lo haré Bendito el nombre Del Señor Mire lo que dice Aquí Dale un aplauso Al Señor Porque yo veo Que hay gente Que está sintiendo Esa libertad Mire lo que dice Aquí la palabra De Dios Verso 16 Y por la fe En su nombre Oiga bien Por la fe En su nombre Cuando nosotros Creemos Cuando nosotros Confiamos En el nombre De Jesús El nombre De Jesús Es algo Más Que un nombre Propio El nombre De Jesús Es algo Más Que unas Palabras El nombre De Jesús Es La misma Persona De Jesús Es el mismo Jesús Presente En medio Nuestro O a la que Me entiendas Cuando nosotros Invocamos El nombre De Jesús Estamos Solicitando Todo 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 Lo que Jesús Consiguió Para ti Y para mí Ahí en Mateo 28 18 Los discípulos Lo vieron Lo vieron Resucitado Lo vieron Después Que murió Lo vieron Al tercer Día Como Él les Dijo Y dice Que unos Creían Pero otros Dudaban Y el Señor Les dijo Yo soy Y para que Ustedes Crean Que yo soy Les dijo Toda Potestad Todo Poder Se me Se me Ha sido Dada Yo lo Tengo Todo Poder Toda Potestad Se me Ha sido Dada En el cielo Y en la tierra Hay una Biblia Que dice Se me Ha dado El poder Sobre Todo El Universo Oiga Que tremendo Estamos Caminando Con aquel Que tiene El poder Sobre Todas Las Cosas Estamos Caminando Con aquel Que tiene El poder Sobre Todo El Universo Bendito Sea El Nombre Poderoso De Jesús Porque Invocar El Nombre De Jesús Es Invocar Al Mismo Jesús Que Tengamos La Revelación Del Espíritu Santo Que Cuando Invocamos El Nombre De Jesús El Mismo Jesús Se Mueve En Medio Nuestro Bendito Sea Su Nombre Jamás Voy A Olvidar El Año 1977 A Principios Del Año Me Acercaba Yo Me Reunía En Una Iglesita Pequeñita Chiquitita Yo Pienso Que Si Mucho Cabían Unas Veinticinco Personas Y Me Congregaba En Ese Lugarcito Y Un Día Después De La Predicación Dijo El Pastor Pónganse De Pie Porque Vamos A Orar Y Dijo Yo No Los Voy A Tocar Será El Mismo Jesús El Que Los Tocará Y Nos Hincamos Yo Estaba Recién Convertido Nos Hincamos Y Y Al Lado Mío Se Hincó Un Hombre Que Tenía Unos Lentes Como Decimos En México De Fondo De Botella Esos Lentes Gruesototes Así Que Ya Es Mucho El Aumento Que Les Ponen Ahora Ya No Se Usan Yo Pienso Que Ahora La Tecnología Ya Ha Avanzado Mucho Pero Antes Entre Más Necesitaban La Visión En El Lente Entre Más Aumento Necesitaban Eran Más Gruesos Y Les Decían Fondo De Botella A Esos Lentes Porque Porque El Fondo De La Botella Es Grueso Y Estaba Aquel Hermanito Allá Lado Mío Con Sus Lentes De Fondo De Botella Y Todos Estábamos Orando Una Oración Muy Hermosa Y Cuando Menos Acorde Abrí Los Ojos Y Tenía A Lado Aquel Hermanito De Los Lentes De Fondo De Botella Y Yo Solamente Vi Que Levantó Su Mano Y Se Quitó Los Lentes Y Los Tiro Al Piso Y Yo Yo Dije Yo Creo Que Es La Emoción Yo Creo Que Es Que De Pronto Él Le Estorbaron Los Lentes Algo Pasó El Asunto Es Que Tiró Los Lentes Y El Pastor Siguió Orando Sin Acercarse A Nadie Y Cuando Terminó La Oración Gritó Un Hombre Y Dijo Yo No Puedo Esperar Yo Tengo Que Dar Testimonio De Esto Y Le Dice El Pastor De Que Quiere Dar Testimonio Y Dijo Doy Testimonio Que Vi A Jesús Caminar Entre Los Que Estábamos Hincados Y Vi A Jesús Que Venía Y Tocaba A Cada Uno Así Como Dijo El Pastor Y Dijo Y Yo Vi A Jesús Que Se Acercó A Este Hombre Al De Los Lentes De Fondo De Botella Y Dice Y El Mismo Señor Con Su Mano Quitó Los Lentes De Aquel Hermano Y Los Tiró Y Aquel Hombre Que Traía Los Lentes De Fondo De Botella Ya No Paraba De Llorar Corrían Las Lágrimas Gruesas Lágrimas Corrían No Podía Hablar Dios Le Había Dado La Vista Dios Le Había Puesto Nuevamente Una Visión Normal Aquel Hombre Lloraba No Podía Hablar Pero Había Un Testimonio Que Un Hermano Había Visto Al Mismo Cristo Caminando Entre Nosotros Ahí Hace Hace Unos Días Apenas Unos Tres Días Atrás Fui A visitar A una Familia A unos Hermanos De La Iglesia Y Platicando Ahí Me Dicen Hermanos Rodríguez Como Fue Que El Señor Lo Llamo Y Yo Le Digo Pues Yo Creo Que El Señor Me Llamo Desde Un Año Antes Que Yo Le Conociera Y Es Como Para Ponerse Uno A Pensar Como Que Le Llamo Un Año Antes Que Le Conociera Pues Se Supone Que Si Le Llamo Le Llamo Cuando Lo Conoció Y Les Digo Es Que Un Año Antes De Que Yo Conociera Al Señor Yo Tuve Una Experiencia Gloriosa Y Les Digo Yo Tuve Un Sueño Y En Ese Sueño Sin Conocer Nada De Dios Yo Vi Un Campo Muy Grande Como Allá En México Cuando Pasan Un Tractor En Un Campo Para Remover La Tierra Cuando Ya Pasa Mucho El Tractor De Norte A Sur Y De Sur A Norte Y De Oriente A Poniente Todos Los Terrones Los Pedazos De Tierra Duros Se Hacen Polvo Y Todo Queda Como Un Polvito Nada Más Y Yo Me Vi En Un Campo Tan Grande Como De Unos Dos Campos De Béisbol Así De Grandes La Tierra Suavecita Parejita Toda Y Había Una Luz Pero Especial Blanca Preciosa No No Blanco Que Se Pueda Encontrar En Esta Tierra Para Describir Aquella Blancura Y Yo Les Digo Yo Pensaba Que Estaba En Un Campo Como Esos Campos De Béisbol Donde Juegan Béisbol Y Ponen Unas Luces Enormes Y Que Iluminan Todo Aquel Terreno Y Yo Esperaba Ver Esas Luces Y Volteaba Por Todos Lados Y No Encontraba Las Y De Pronto Al No Encontrar Las Luces De Donde Provenía Aquella Blancura Aquella Iluminación Descubrí En El Otro Extremo Del Campo Había Un Personaje El Cual Estaba De Pie Allá Todo Blanco Y Me Di Cuenta En Ese Momento Que Él Era El Que Iluminaba Todo Aquello Y Yo Dije ¿Cómo Es Eso Él Está Allá En El Otro Extremo Del Campo Y El Campo Está Todo Iluminado Cuando Yo Terminaba De Decir ¿Cómo Es Eso? Ya Lo Tenía Aquí En Frente De Mí Y Ya Estaba De Mi Tamaño Un Poquito Más Alto Como Un Pie Más Alto Que Yo A Manera Que Mi Cabeza Le Llegaba Al Pecho Y Lo Tenía Ahí Frente A Mí Era En Forma Humana Pero Tenía Una Tela Blanca Preciosa Una Tela Muy Hermosa Muy Finita Un Blanco Maravilloso Pero Se Le Veía La Forma De La Nariz De La Cara Del Rostro Y Se Veía Cuando Respiraba Se Levantaba La Telita Así De El Aliento De Su Boca Se Levantaba La Telita Y Yo Me Quedé Asombrado Quería Mirar El Y En Eso Hermanos Un Año Antes De Conocer La Palabra De Dios Me Tomó Y Me Acercó A su Pecho Y Me Dijo Búscame Y Me Encontrarás Búscame Y Me Encontrarás Yo Todavía No Sabía Nada De Lo Que Ahora Te Cuento Yo No Sabía Nada Todavía De Ah Bendito Dios Pero Ya El Señor Me Estaba Trayendo A Él Ya Se Estaba Manifestando A Mi Vida Y Yo Te Digo Hermano Hermana Yo No Estoy En Este Camino Porque Alguien Vino Y Me Lavó El Cerebro Yo Estoy En Este Camino Porque El Dios De Los Cielos Se Manifestó A Mi Vida Y Se Ha Manifestado A Través De Más De 43 Años Y Aquí Estoy Todavía Con Más Certeza Que Antes Para Decirte Que Hay Cosas Grandes Para Aquellos Que Buscamos Y Seguimos Al Dios Que Creó Los Cielos Y La Tierra Bendito El Nombre Poderoso Del Señor Dale Un Aplauso Al Rey Con Todo Tu Corazón Bendito Dios Aleluya Gloria Dios Quiero Que Vengas Conmigo Y Que Abras Tu Biblia Esto Es En Isaías Capítulo 53 Y Ahí Vamos A Terminar En Esta Noche Gloria Dios Mira Mira Que Dice Aquí Aleluya El Asunto Es De Donde Había Tantos Milagros Y Tantas Manifestaciones Del Poder De Dios Te Recuerdas Que Fue Lo Que Dijeron Pedro Y Juan Es El Dios De Abraham De Isaac Y De Jacob Que Ha Glorificado A Su Hijo Jesús Y Por Eso Por La Fe En Su Nombre Es Que Ustedes Ven Estas Cosas Mira Lo Que Dice Aquí En Isaías Capítulo 53 Donde Dice Varón De Dolores Experimentado En Quebranto Que Tremendo Hombre De Dolores Dice La Biblia Nueva Traducción Viviente Hombre Hombre Dolores Conocedor Del Dolor Más Profundo Dice La Biblia El Mensaje De Dios Para Mí Sometido A Dolores Habituado Al Sufrimiento Hermano Hermana Cristo Jesús Recibió Recibió Sobre El Castigo Que Usted Y Yo Merecíamos Él Sufrió El Castigo Por Lo Que Nosotros Cometimos Delante De De Dios Mira Que Precioso Que Cuando Nosotros Oímos Que Cristo Murió Y Resucitó Nosotros Recibimos Por La Fe Ese Sacrificio Y Creemos En Esa Resurrección Que Él Se Levantó De Entre Los Muertos Y Cuando Nosotros Recibimos Aquello Por La Fe Se Hace Efectivo En Nosotros Fíjate Bien Que Cristo Sufrió Por Nosotros Él Llevó El Castigo De Manera Que Ahora Tú Y Yo Podemos Solamente Recibir El Beneficio De Lo Que Cristo Sufrió Que Tremendo Y Pensar Que La Humanidad No Quiere Escuchar Porque Por Donde Quiera Se Predica Que Cristo Murió Y Resucitó Pero La Gente Está Muy Envuelta En Las Cosas De Esta Vida Sabiendo Que Esta Vida Nosotros No La Tenemos Comprada Sabiendo Que Esta Vida Se Nos Espuma En Cualquier Momento Dice Dios En El Antiguo Testamento Que La Vida Del Hombre Es Como El Humo Que La Vida Del Hombre Es Como La Neblina Que De Pronto Aparece Y Luego Desaparece Oh Que Precioso Hermano Hermana Tenemos Mucho Que Agradecer A Dios Tú Y Yo Porque Hermano Rodríguez Porque Tú Y Yo A Una Buena Edad Solamente Empezamos A Recibir Los Frutos Los Beneficios De Lo Que Cristo Sufrió Ya No Tenemos Que Sufrir Por Eso La Biblia Dice Que Pasamos De Las Tinieblas A La Luz Admirable Que Pasamos De La Muerte A La Vida Que Pasamos De Ser Enemigos De Dios A Ser Hijos De Dios Gloria a Dios Que Precioso Cuantas Promesas Tenemos Tú Y Yo Así Es Que Mi Hermano Mi Hermana Creamos A La Palabra De Dios Goz Emonos Y Aprovechemos Esta Oportunidad Y Aquí Termino Y Aquí Te Digo Hermano Hermana Cuando Yo Nací Ya Habían Pasado Treinta Años Atrás Que Yo Bien Pudiera Haberme Informado Y Haber Recibido La Noticia De Que Había Habido Algo Como Lo Que Hemos Vivido En El Año Dos Mil Veinte Con Con Ese Virus Con Esa Pandemia Que Le Dan El Nombre De Pandemia Cuando Ya Se Mueve Por Todo El Mundo Y Hermanos En Cien Años Yo No Había Escuchado Que Hubiera Algo Similar Que Pudo Haber Algo En España Que Pudo Haber Algo En África En Otro Lugar Que Daño Tanta Gente Es Correcto Pero En Cien Años Nada Más Para Decirle En Cien Años Nunca Habíamos Escuchado Nada Tan Terrible Dicen Por Ahí Que Vino La Primera Guerra Mundial Y Vino La Segunda Guerra Mundial Y Vino Esa Guerra De Allá De Vietnam Donde Murió Muchísima Gente Pero Más Gente Ha Matado Este Virus Que Todos Los Que Murieron En Ese Tiempo Y Yo Nada Más Te Digo Hermano Hermana Con Esto Nos Quedamos Y Nos Ponemos A Cuentas Con Dios Con Esto Nos Quedamos Y Creemos En Dios Y Nos Entregamos De Corazón O Quieres Que Venga El Otro Empujón Pero El Otro Empujón Puede Ser Terrible Y Pueden Gritar Como Dice La Biblia Como Mujeres Con Dolor De Parto Toda La Humanidad No Vamos A Esperar Otro Los Entendidos Con Esto Tenemos Hay 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 Reconocer Que Estábamos Perdiendo Nuestro Tiempo Y Yo Les Decía En Estos Años Pasados Hacía Cada Rato Cuando Se Van A Morir Porque Cualquier Rato Ya No Los Encuentro O Cualquier Rato Ya No Me Ven A Mí Y Ahora Como Que Ya Me Lo Creen Más Estuve Un Año Fuera Por Causa De Que Nos Detuvieron Con Ese Virus Y Durante Ese Tiempo Se Me Fueron Muchos Hermanos No Solamente De Aquí Sino Muchos Otros Más Que No Estaban Con Nosotros En La Congregación Y Cré Me Aunque Parece Que No Duele Hubo Un Día Que Me Hablaron De Tres Hermanos Que Se Me Fueron Un Día Ya Estaba Para Comprar Mi Boleto De Avión Para Venirme Porque Mi Hermano Bello Que Yo Quería Mucho Había Caído Enfermo De Ese Virus Y Estaba Comprando Mi Boleto Para Venirme Y Me Dijeron Hermano Ya El Hermano Bello Se Fue Con El Señor Y Créeme Aunque No Parezca Cada Noticia De Esas Me Dolía El Corazón Y Me Sentía Mal Y Yo Digo Dios Mío Cuando Una Pareja Un Matrimonio Tienen Varios Hijos Y Se Les Muere Uno O Dos Como Se Quejan Y Yo Le Decía Señor Como Duele Saber Que El Hermanito Fulanito El Hermano Galván Ya No Está Con Nosotros Como Duele Que Ya No Voy A Ver A Mi Hermano Bello Y Como Duele Que Ya No Voy A Ver A Este Y Aquel Y Más Allá Hermanos Metámonos Con El Señor Sabe Dios Lo Que Venga Mañana Si No Le Buscamos De Corazón Que Dios No Nos Sorprenda Que Nosotros Estemos Viviendo Como Verdaderos Cristianos Los Que Puedan Póngase De Pie Y Vamos A Hablar Con Dios Y Yo Le Voy A Estar Pidiendo A Dios Que Haga Obras Maravillosas Y Que Durante Estos Días Que Vamos A Estar Reuniendonos En Este Lugar Hay Hermanos Que Vengan Y Me Digan Hermanos Rodríguez Durante Usted Estaba Predicando El Señor Sin Darme Cuenta Me Sanó De Aquella Enfermedad Que Yo Tenía Hermanos Rodríguez Yo Tenía Problemas Con Insomnio Y Entre Tanto Que Escuchaba Atentamente La Palabra Ni Cuenta Me Di Pero De Pronto Lo Que Si Me Di Cuenta Es Que Me Quedé Dormido Inmediatamente Oh Hermano Rodríguez Yo Sufría De Nerviosismo Y Déjeme Decirle Que Por Estar Escuchando Con Atención La Palabra De Dios Y Creyendo A Lo Que Usted Estaba Predicando El Señor Me Hizo Libre Oh Bendito Dios Gloríficate En Tu Pueblo Señor Aquí Estamos Dispuestos Para Que Tú Hagas Milagros Estamos Dispuestos Para Obedecerte Estamos Dispuestos Para Seguirte Nada Más Marca Nada Más Señálanos Padre Celestial Por Donde Tenemos Que Caminar Hay Algo Hermoso En Esta Noche Hay Que Darle Gracias A Dios Porque Nos Permite La Oportunidad De Cantarle De Alabarle De Bendecirle De Escuchar Su Palabra Y Sobre Todas Las Cosas De Tener Una Oportunidad Más Que Esta Oportunidad Que Tenemos Sea La Oportunidad De ponernos A cuentas Con el Señor De llenarnos De su Presencia De almacenar Aceite Que no seamos Sorprendidos Como las Cinco Vírgenes Fatuas Habla Con el Señor Continuas Potos Darle Pasos Page De Son Pasos Dos Gracias.